Rancho Viejo Cuando marcaba de cerros Cuando ordeñaba las vacas Pa' después vender la leche Y en chamacos con mis guarachos cruzados Y un coaquito colorado Y afilado mi machete Tempranito pa'l rancho Y chambeando hasta la noche Son por los cerros Factoreábamos ganados Mi coaquito colorado No cerrajo hasta su muerte Y el ganado bramando El arroyo Cruzando también Ay que chulo estaba aquel toro gaseado Cemental nunca he mirado Puro y fino como ese Ya los años Pasaron Y viejos Murieron también El tiempo El tiempo es el tesoro más valioso Que tenemos Pa' vivirlo y disfrutarlo Con la gente Con la gente que queremos Arriba en Culiacán Sinaloa Viejo Y en chamacos con mis guarachos cruzados Y un coaquito colorado Y afilado mi machete Tempranito pa'l rancho Y chambeando hasta la noche Son por los cerros Factoreábamos ganados Mi coaquito colorado No cerrajo hasta su muerte Y el ganado bramando El arroyo Cruzando también Ay que chulo estaba aquel toro gaseado Cemental nunca he mirado Puro y fino como ese Ya los años Pasaron Y viejos Murieron también Pa' que le siga tomando compadre ¡Gracias! ¡Gracias viejos!